Eres capaz de amarme A pesar de todo Y no encuentras Defecto en mí ¿Cómo puedes ser tan generoso? Tan paciente Así eres tú Vengo a postrarme ante ti Como muestra De mi amor Y a pesar de no ser digno Me sanaste Y a pesar de no ser digno Me sanaste Jesús Y a pesar de no ser digno Me sanaste Y a pesar de no ser digno Me sanaste Jesús 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 Jesús